Por favor, hay que moverla. Vámonos con una cumbia de los Besa, mis aigrados. Y esta noche la presentamos a la manera de César Juárez. Otro de los grandes éxitos de César Juárez se llama la cumbia de los Elefantes. Vámonos a bailar todo uno buscando pareja para mis aigrados. A la doble S que nos acompaña. Balmoleno de Zabaleta. Hermano Fantasma. ¡Vamos a irse! Intrápido Forever. Los Barros. Los Camenderos. Filmaciones, Pepe. Y Muñoz. Bien, que viene. Hasta que no tenga nuevo carro, no viene. Ya le conseguimos uno de Gochos. A ver si le gusta. Ángel Santa María. Johnny Luna. En Brooklyn, New York. Diego Ramírez, New Jersey. La leyenda de los éxitos. Todos los malditos ranas. De la noche en San Pedrito y Aguilarba. Niños sin amor, ni antican. Cuervos. Locos. Se que pesan. Una gran familia mexicana, gracias. Toda la banda que se está aportando de 10. Toda la banda que se está aportando de 10. Mandín del Lagos de la Tercera, Niños sin Amor. La familia mexicana. El Paso del Elefante. El Paso del Elefante. No me salte, Chibu. Ay, Lelo. Como Emiliano Zambalda, traemos de la sangre caliente. Niños sin amor, ni antica. Malditas ranas. De la noche en San Pedro y Aguilarba. Siempre unidos en gran familia mexicana. Pombo, Rola, Seri, Uriel, Alexi, Chimolino. Cusano, Chilango, Barrio, Loco, Capula. Cuervo, Loco, San Gregorio, San Capes. Para el Super Manuel. El Banquecido Chino. Rula Puma Neger. Xavi, Van, Chandy. Capuchino de Huecochico. Juegos de la Romero Vargas. El Bugo Guacamico. Mildo. Diquel. Axel. Rumbo. Toda la doble S. Mis hallaz. Ay, Lelo. Este es el vasito del elefante. Y Chibu. Seguen sus pisadas. Toda la quena de Veracruz. Van a Niel. Katie. Liliana. Erika Marcos. El Chincho. Saludos del famoso Juanito. Y la hermosa Melena. Porque esa es hermosa. Tú como otra. Gordino Mix. Donino Cibernético. Tú como, Pizarina. Donino Magia. De Marius Mercosio. Hermanos Mesa. Vamos a buscar pareja. La cumbia rusa. ¿Cómo dice? Llegaron mis haigados. Los intrepi no fue grande. Para el chile. Y el mamá es su hermano. Ay, Lelo. Llegó el mamá. Llegó el mamá. So Alex. Chucho. El Pipis. El Marigües. Toda la gran familia mexicana. Rico. Enrique la Marbacha. El mamá. So Antonio. Y su esposa. Saludos a los micheladas. El compénez. Sin hilo. Todos los escanos. Tirando mugre. Más mugre. Sin hilo. Ya no compénez. Se cargó a la Pizarina. Ay, Lelo. La única y negra es sobre. Organización para la mera. Todos son juan carmecas. Alan la voz. De la familia Sonoramito. Y Gumi ha llegado. Publicidades. Publicidades Pepe. Oye, son del cual ya puedes pasar lista. Desde Chicago. Ya estamos presentes. Mertan y Gonses. Raza loca. El bombe. Chemita chicha. Arrilla conejo. Cocodrilo llano. El vela dormida. Casanova. Panamazo. Pan, 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 pan. 4 de octubre ya nos vemos. Con los metálicos misaigaos. Eh. Una cuña que llegó desde el otro lado del mundo. Desde la Rusia. Para el Blancanieves. Tiene la Resurrección. Pocos perenlocos. San Mateos cancoyona. Siempre pichones. Pichoncitos perrita. Pistolas pacheco sonrisas. Nariz fumador. Esaña. Brillazo. Gran familia mexicana. Es un gusto, un placer. Mandaba volverte a ver los osigosos. Número uno de la ciudad del Camote. ¿Otí es? El cotorro. Y Zarrín. Yo no podré haber mandado más. No, 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 no. Llegó La Habana que emana infieles 18. La Habana de viveros del Valle. Organización de la 46. Monierde. Dreina de diciembre. Paname y sonido de Yamba. Yambao. En su 16 aniversario. De los manos. San Medina, Yacuilar, Marayá, nos vemos. El oso polar me ha higado. Llegó la doble S. Chica, doble S. Toda la banda le movimos. Se mueren noches. ¡Eh! No somos escanos. Somos la raza loca. Hasta la muerte. El papayón y su hermosa. Hermelita linda. La cabeza. El cuicho. La empresa de la vaquita pelín Panamazo. ¿Qué hago? Pan, 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 pan. Vimos tu señal, se dejó caer toda la flota. Tus daiganos, colonia Cazadores. Santiago y Celicita. Se reportan pirañas. Jamal Amazal Sobidal. Y todos los que faltaron. Ya tenemos un lleno impresionante. En la noche que venimos al baile nos gusta la laza. Capul a niños humanos. Etranja, maldita raza. De la noche en San Pedrito. Y Aguinalma, cueros, cuervos, coques. Y un ircangana. Camila mexicana, panamazo. ¡Pan, pan, 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 pan. Dando la mano de Santiago y Chalicita. Nos vemos el viernes. Jueves 3 de agosto. Sabotaje, rock and roll y bandasma. En el 16 aniversario. Colonia Nascendore. Vigen en Guadalupe, desplazen las alturas. Cuida mis canalitos. Adiós. 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 Adiós.